Son las fotos de los dos grupos paramilitares detenidos en Venezuela. Seis detenidos que al parecer llegaron a Caracas con una misión. Querer atentar contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. Es al menos lo que creen las autoridades del país. Según el ministro de Interior y Justicia, Miguel Ángel Rodríguez, la investigación está en marcha. Ahora, una vez detenidos, los dos grupos paramilitares exponen el arsenal con el que querían acometer su objetivo. Confiscado el armamento y también uniformes militares.